Súbelo, con gozo, esa palma que se escucha en el cielo De nuevo están allí, carros de fuego están allá Miro con ejércitos apoya donde están Carros de fuego están allí, carros de fuego están allá Y el que me defiende tiene el nombre de Jehová Jehová, Jehová, el flasedor Jehová, el Dios de Israel Jehová, el vencedor Jehová, el flasador Jehová, el Dios de Israel Levanta esa mano al cielo Que se escuchen esa palma Dale un grito de cubismo Todas las cadenas que te gastan hoy Ya están cayendo con este clamor Todas esas dudas de tu corazón Ya están cayendo con esta canción Carros de fuego están allí, carros de fuego están allá Miro con ejércitos apoya donde están Carros de fuego están allí, carros de fuego están allá Y el que te defiende tiene el nombre de Jehová Jehová, Jehová, el vencedor Jehová, el Dios de Israel Jehová, el vencedor Jehová, tu sanador Jehová, el Dios de Israel Jehová, Jehová, el vencedor Jehová, tu sanador Jehová, el Dios de Israel Jehová, tu sanador Jehová, el vencedor Jehová, el Dios de Israel Jehová, tu sanador Jehová, levanta esa mano arriba Jehová, que se escuche en esa palma Jehová, con gozo Cuestión de fe Sí, señor ¡Con gozo! Jehová, el vencedor Tu sanador El vencedor, tu sanador El vencedor, tu sanador El Dios de Israel Tu sanador, el vencedor El Dios de Israel Yoha, Yoha, el Dios de Israel Yoha, 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 el Dios de Israel Yoha, tu sanador El vencedor, el Dios de Israel Yoha, el vencedor Tu sanador, el Dios de Israel Con gozo ¡Gózate! ¿Cuánto creen que Dios está aquí presente? Con su carro de fuego ¡Contra usted fe! ¡Y aumenta tu fe! ¡Gózate! El vencedor ¡Alegrito de jubilo!